En Madrid, la policía ha detenido a un matrimonio por abandonar a sus hijas para irse de botellón. Las dejaron en el coche y cuando ya la policía las encontró, una de las niñas tenía 40 de fiebre. Los dos, padre y madre, estaban borrachos en ese momento, María Catón. Sí, los dos padres estaban celebrando en esta calle un botellón y cuando llegó la policía municipal se encontró a las dos menores encerradas en un vehículo. Tuvieron que llamar al SAMUR porque la más pequeña, la de dos años, sufrió una grave crisis respiratoria. Una vez en el hospital, fueron las propias niñas de 2 y 5 años las que les dijeron a los médicos que llevaban más de 10 horas sin comer. Los padres ya detenidos se enfrentan a un posible delito de abandono y maltrato y las dos pequeñas ya se encuentran en un centro de acogida. Para evitar que pudiera conducir el automóvil en esa situación de embriaguez, los policías la acompañaron hasta el vehículo y en ese momento fue cuando pudieron comprobar que había dos menores de corta edad en el interior del vehículo.